¿Qué es la historia? 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 ¿Tenía la sensación de que les molestaba o que no querían que se removiese esto? ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia? está el niño, porque esto ha pasado en su playa. Yo desconozco el protocolo que un ayuntamiento tiene que tomar cuando pasa una cosa de estas. Pero hombre, yo creo que un protocolo de seguridad para los dos bañistas. En ese momento no se acotó, la playa no se acotó, esa zona no se acotó. Siguió todo como si tal cosa. Siguió todo como si tal cosa. Yo lo que sí sé es que después hubo una lancha con un par de buzos, pero tampoco se desalojó la playa. Nosotros Belén, por mediación de nuestra redactora Clara Taofes, hemos enviado una petición de información al ayuntamiento de Benidorm, pero no hemos recibido respuesta. Bueno, no por nada, me imagino, pero da la sensación de que cuando entra uno en la esfera de estas cosas hay peligro, mucho en juego, miedo, y por eso es un tema tan, tan delicado. Pero este asunto de Belén, por eso lo agradecemos, Belén de Santos, no ha aparecido en ningún medio. Cuando se hacen esas estadísticas, se dice a veces muy ufanamente, no, no ha habido ataques, no ha habido casos, pero ahí se ocurre, como le pasó a su hijo, que muchas de las cosas que sí que pasan nunca se cuentan. Belén, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Por tu visita. De verdad. Por contarlo tan magníficamente. Pues gracias a vosotros. Y que se recupere el chaval, lo importante. Sí. Y que no tenga más miedo, aunque imagino que el infante ha sido fuerte. No, no, ha sido muy valiente. Seguro, estamos convencidos. Gracias, Belén. Gracias, Belén.